¡Buen día Carolina! ¡Buen día! ¡Buen día! Estuvimos de medalunas, perdón. Acabamos de venir a la panería y vamos a ver medalunas con jamón y queso. Miren lo que son estas medalunas. Con Sebas, que está filmando. Y lo que estábamos hablando es que no tienen gusto de detergente porque las que comprábamos en el Sainsbury's de Londres tenían... A lavandina. Eso, lavandina. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Hola, señor. El camarógrafo. Hola, señorita. Que no quiera aparecer mejor, así no le toque poner las caras. ¡Y hola, Jarjil! Tengo una oveja. Es una pequeña ovejita. Y ahí está Clopatra. Clopatra se puso celosa de Sebas, chicos. Le tiene celosa a Sebas. Es re gracioso. Es como que quiere que yo sea solo para ella. Se viene Jorge. Bueno. Hola, se está tostando. Muy bien, Sebas, eh. Vamos, eh. En acción, en acción. Nos vinimos al Unicenter. Y al parecer, el Unicenter, se supone que el Westfield era más grande que el Unicenter, pero para mí el Unicenter era más grande que el Westfield. No sé. Pero yo estoy haciendo un DIY y tengo que hacer unas cosas, tengo que plastificar unas cosas. Y me estoy viniendo. Sí, vamos arriba. A una librería en el Unicenter. Sí. Ahora les muestro el Unicenter, el shopping que hay acá en Buenos Aires, que es gigante y lo amo. Es un placer. Y hoy voy a estar hasta las pelotas de gente, pero bueno. ¿Por qué? Se está re viendo el día. No estaba para estar en el shopping shop. ¿No? Ah, verdad. Tiene sentido. Sí, porque encima en Buenos Aires no han parado de llover durante todos estos días. Así que hoy está divino el día, así que hay que aprovechar. Tiene sentido, bueno, lo que estás diciendo. ¿Sí? Sí. Miren lo que es el día de hoy. La gente vino toda a navegar. Nos vinimos a tomar el té a un lugar que nos encanta y está re cerrado mal. Lo están como reformando encima. Miren. Se llama Club 7 y tiene vista al río y es re lindo vino. Qué triste. Encima nos vinimos del shopping del Unicenter para venir a tomar el té acá. Porque el día estaba re lindo, no nos íbamos a quedar dentro de un shopping. Y no se pudo. Esto es re triste, un fracaso fue esto. Bueno, pero miren, el día está, pero no les mostré el día. Miren el sol. Club 7 es re lindo. En verano creo que está abierto, a los fines de semana veníamos seguido. Pero ahora no sé si es que es invierno porque estuvo lloviendo tanto. Igual parecía que lo estaban reformando, como que no está abierto. Para mí siempre que venimos en invierno está cerrado. Puede ser. No es primavera. Ay, me encanta este lugar. Sí, nada más está re escondido, no viene nadie. Sí, está re escondido, sí. Tal vez cada vez que diga el nombre del lugar voy a decir... Así no viene nadie porque si no nos van a cagar nuestro lugar. La zona no es muy linda donde está metido. O sea... ¿Para mentira? Está muy linda. Sí es linda la zona. Pero es como que está muy bien escondido. Tenés que saber llegar. Si no, no llegás. Y ahí están los veleros. Re lindo el día de hoy. Así que vamos a seguir buscando a ver dónde podamos ir a merendar. Otro lugar que hay es Peruvich. Pero Peruvich no nos gusta porque hay mucha gente todo el tiempo y no nos gusta. Nos gustan los lugares donde no hay nadie nosotros. Un día de semana, tranquilidad, paz. Claro. Así que seguramente vamos a ir a las Violetas y sentarnos en una mesita afuera. Podría ser. Y nos pedimos el té. Te podés pedir el té con el yogur y los cereales y la granola y todas esas cosas que se pide él. Y yo me pido la tostada, comérmela y queso. Estaba riendo para salir. Estaba riendo para navegar. Mucha gente ve que estaba navegando. Esto es lo que fui a hacer a Luna y Santa. No, fui a una librería plastificada. Pero ahí ven unas mariposas. No se los voy a mostrar porque ya van a ver el tutorial. Vinimos a tomar un licuado al Puerto Waffle. Sebas le pidió un licuado de banana con leche. Y yo un licuado de naranja con durazno. Y está riquísimo. Así se llama el lugar, Puerto Waffle. Y ahí está Sebas. Hola. Y acá estoy yo. Hola. Y estamos en San Isidro. Hola. Qué emoción. Y está todo re lindo. Y ahí hay un lugar para comer una burguesa que se ve re bien. Mal. Yo pongo a salir a comer. No, a comer no. Un licuado. Un licuado. No es lo mismo. Pero dice el lomo en la casa 80 pesos se ve re bien. Solo digo. Se hundió la caramelizada. También. Re bien. Encima están todas las mesas ahí afuera. Nosotros estamos acá también. Sí, igual estamos en la sofri. No hay comida. ¿Querés picar? Esperá. No hay comida. Nos vinimos a casa. Si ya hay cola. ¿Querés bajar si tienes pedido la mesa? Podría hacer eso. Vamos a pedir la mesa. Estamos en casa y estamos esperando la mesa. Ayer me di cuenta de que no termine el vlog. Así que dije. ¿Cómo terminamos? Va a salir. Porque el día está de nuevo re lindo. A ver si se ve. Ahí está. Dije ya fue. Vamos a seguir filmando. Ahí está Nico. Y Daniela. Llegó la comida y me pedí la Caesar con pollo rebozado. Bife y chorizo con papas. Fideo mientras estos dos se pelean. Claro. Y Nico se vio lo mismo que Sebas. A comer. Estoy re emocionada. Estoy esperando la Caesar de hace meses ya. Es la mejor Caesar de todo Buenos Aires. De todo el mundo en realidad. Para mí no hay con qué superarla. ¿La contemporánea? No. Esta es mucho mejor. Mucho mejor. Tienen que venir a casa y pedir más Caesar. ¿No odian cuando están con alguien y se la pasan con el celular? Yo odio a esa clase de gente. Ahora. Vamos a pedir. Si vienen a Kansas y tienen que pedir. La Caesar con el cheesecake. Este. El cheesecake clásico estilo New York con crema, escama de chocolate blanco y salsa de frambuesas. ¿De qué extremo? ¿Por qué? ¿Te gusta mi uso? Hace un montón que no lo uso. Llegó el cheesecake de chocolate. ¿Por qué me lo estás robando? Mío. Ay Dios. Dios. Vení para acá. Era la especialidad del día. salieron. No. Es rico. Pero? Prefiero cheesecake que es normal. Y vos Nico que pensás? Está muy rico. A mí me encanta chocolate. El normal es. El chocolate está muy rico. Dani, tenés que probar esto Dani, tenés que probar esto Lo veo muy bomba A mí me gusta mi buzo Es lo único que pienso mi buzo Hola, estamos viendo Transformers Acabamos de terminar de cenar Y nada, me quería despedir Te veo con Charlotte A ver, no sé si se ve Ahí estás, saluda Sí, me están atacando, creo Ahí está Ahí está Blackie Dios, no te vas a empujar nunca Así de cerca, pero... Saluda a Georgie Y ahora vino el gato Estamos todos acá, ahí está el gato Bueno, nada, le quería mandar un saludo A LuJDMG Perdón, si pronuncié mal tu nombre No sé cómo leerlo, ahí, mirá Estoy en tu YouTube en este momento Y nada, te quería mandar un saludo gigante Y acá Cleopatra Te mando un saludo gigante ¿Qué pasa Cleopatra? Tengo un zoológico Tantoso encima mío Y estoy con Sebas Acá vamos a terminar de cenar Y nada, me despido por el día de hoy Los veo en el próximo vlog Como siempre Los quiero un montón Gracias por ver los videos Suscríbanse Si les divierte Y si quieren seguir viendo videos Obviamente Si no, no sé si tienen por qué suscribir No sé quién me soportaría Pero bueno Y nada, les mando un beso gigante Y si, chao Ahí estás en ti Saludá Saludá a la gente Mirá, acá No, ni querés ver a mí vos Y así no funciona esto Sebas Y nos estamos yendo al casino de Palermo Así que los veo en el casino ¡Suscríbete al canal!